En el recinto paraíso la 14 de la Manga del Cura hicimos una encuesta a sus habitantes donde mencionan a qué provincia quieren pertenecer. Tenemos la firme convicción y tenemos por historia y por derechos, documentación, incluso afirmamos que el 92% de la tierra que está registrada está registrada en el cantón, en el empalme provincia del Guaya. La población está dividida, sin embargo todos coinciden en que la Manga del Cura necesita obras urgentes. La carretera, agua, buena luz, porque más los días está yendo la luz, su centro, su centro bien atendido porque aquí venimos no hay ni con qué hacerse la prueba, el azúcar. Moradores del Paraíso la 14 denunciaron que el párroco de este lugar en la misa del domingo incitó a los asistentes a votar a favor de Manaví y que además habría repartido afichas del Papa Francisco con la bandera de Manaví. Comenzó a ser procedimientos políticos que, señores, ustedes saben que la Manga del Cura son terrenos manavitas y ustedes tienen que votar por Manaví. Fe católica, de nosotros que somos tendencia guayacense, rechazamos esa acción. Vinimos al despacho del párroco a solicitar una entrevista, sin embargo su asistente nos manifestó que no se encuentra en el recinto para atendernos. Nicole Calil, TESA Televisión. Gracias.